Estos son unos días en los cuales la humanidad se pone contenta, por lo menos los que somos cristianos. ¿Por qué? Porque estos son los días de la Navidad, época, según nosotros los humanos, en que nuestro Señor Jesucristo nació. Y gloria a Dios por eso, aun cuando no sea la época, el día, el mes, etc., pero se le está rindiendo un homenaje a aquel que vino del cielo. Dice que tomó, dice la palabra, tomó cuerpo de hombre, vivió entre nosotros los hombres e hizo a favor de nosotros los hombres un gran proceso, evento, para que nosotros pudiésemos tener nuevamente la comunión con su Padre, con el Padre Celestial. Que es glorioso y mucha gente lo pone en duda y tienen razón. ¿Por qué? Que alguien del cielo haya bajado a la tierra para cumplir un proyecto que Dios Padre, la Deidad, había establecido. Pues realmente ese gran amor, esa gran responsabilidad de Dios, si nosotros lo analizamos como se analizan las cosas de una forma natural, no podemos comprender que un ser divino celestial venga a la tierra e hiciera lo que hizo. Ay, la gente, mucha gente no lo puede entender. Y yo digo, con mucha razón, porque no todo ser se somete a estas cosas. Dice la Biblia, dejando su trono de gloria, dejando la magnitud de su trono de gloria, vino a esta tierra para ayudarnos, para liberarnos, como Él mismo dijo allá en Lucas e Isaías, lo había profetizado, a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor, etc. Ahora, ustedes recordarán que desde el momento en que Él fue engendrado, desde ese momento, ese mismo evento del engendro de Dios, de Jesús, no de Dios, de Jesucristo en el vientre de María, ya empezó una vida sobrenatural. Jesucristo empieza una vida sobrenatural aquí en la tierra. Es sobrenatural que una mujer salga embarazada sin tener contacto con un hombre. Mejor ahora, en nuestros términos modernos, sin que un espermatozoide, la semilla del hombre, haya influenciado al óvulo, a la semilla de la mujer, para tener una procreación. Es algo sobrenatural lo que Dios hizo con la Virgen María. Desde aquel momento en que el ángel anunció a María lo siguiente, Él le dijo y dará luz, le dijo más bien a José, Jesús, porque Él salvará al pueblo, a su pueblo de los pecados. Jesús quiere decir salvador. El proyecto que Jesús trajo en su haber es salvar a los hombres del pecado, salvar a los hombres de las garras del enemigo, salvar a los hombres de la condenación. Ella concebirá una mujer que todavía no se había juntado con su esposo. Estaban apenas, como dice la Biblia, desposados, comprometidos. Ya tenían el ranchito, ya tenían todo, pero todavía no habían entrado a la luna de miel. Y la palabra dice, y la revelación dice, y ella salió embarazada de su hijo, primogénito. Cuando se habla de primogénito, se habla del primero. La Biblia nos dice muy puntualmente que María tuvo más hijos. Pero por ahora dice que José estaba un poco pensativo con esa situación de lo que el ángel le había dicho a él en un sueño, de que no tuviera temor que María, lo que estaba engendrado en ella, era algo que venía del cielo, que tomara a su mujer. Del capítulo 1, el último versículo de Mateo, dice, pero José atendió la voz del ángel. En el versículo 24, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, ojo, mandado, y recibió a su mujer. Ya se le quitaron esos pensamientos a José. ¿Cómo es posible que María esté embarazada? Ya se le quitaron los celos, porque él quería dejarla, puesto que, según él, el conocimiento de él, ella le había sido infiel. Pero yo doy gracias al Señor por José, porque fue crédulo al sueño que Dios le reveló, en donde el ángel le explicó qué era lo que estaba pasando. Y miren, este versículo, el último, es la gracia de Dios y la gracia de un hombre que amaba al Señor. Dice, pero José, en primer lugar del anterior, dice, la recibió por mujer, la recibió como el ángel le había mandado, aceptó que fuera su esposa, y aceptó casarse con ella. Pero dice, pero no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Primero dice la palabra, este capítulo, que Jesús era el primogénito, el primer hijo de esta mujer. Es posible que José tampoco hubiese tenido más hijos, o si los tuvo, no cuentan en este relato, porque aquí estamos hablando del primogénito de la Virgen de María. Escuche esto, mire lo que sucedió. Dice que no tuvo relaciones sexuales con María, porque este no la conoció, significa eso en la Biblia. No tuvo relaciones sexuales, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Dos, José tuvo relaciones con María, y no era pecado, María era una santa, José también era un santo, pero eran santos de carne y hueso, santos que estaban siguiendo al Señor aquí en la tierra, santos que tenían una gran responsabilidad en el momento, pero Dios no le quitó las funciones que debían cumplir, como era tener una familia. Jesús fue su primer hijo. Jesús fue el mayor de la casa formada por José y María. José fue muy obediente, no la conoció, hasta cuando no tuvo María su hijo primogénito. Gloria sea al Señor, porque Dios no es injusto. Hubiese sido Dios injusto si María no hubiese tenido más hijos. ¿Injusto con quién? Con José y también con María. Les hubiera coartado la libertad de tener su familia. Por eso, por ahí al antiguo, en este mismo libro, o en uno de los evangelios, se nos relata hasta el nombre de sus hermanos. Pero lo que quiero decir y hacer énfasis es que en estos días de Navidad, nosotros debemos estar contentos por ese puente que estableció el Dios de los cielos para que nosotros alcanzáramos su misericordia. Jesús de Nazaret, que vino desde lo más profundo, dijera yo, de la eternidad, para manifestar toda su gloria como aquel libertador hacia la humanidad. Que el Señor nos ayude, no solamente para estar bien alegres, sino para que nosotros sigamos al Señor. No solamente que se oigan unos totes, una alegría, unos arbolitos de Navidad, sino que haya un nuevo nacimiento en nosotros. ¿Y cuál es el nuevo nacimiento? Que Jesús nazca en nuestro corazón, permanezca, levante un altar, como es el diseño de Dios para el ser humano, en el corazón de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, nos bendiga, nos bendiga mucho en estas Navidades y siempre. Hasta pronto.